En algunas ciudades, los llamados espacios de co-working están sustituyendo a las oficinas tradicionales. Se trata de una alternativa para quienes no quieren trabajar desde su casa, pero tampoco quieren invertir en el alquiler de oficinas. Dana de Vilches habló con los pioneros de espacios de co-working en Managua y con emprendedores y trabajadores que las utilizan. El mundo está cambiando y con ello las empresas y sus modelos de espacios de trabajo. En Nicaragua, las oficinas del futuro ya están aquí. Sara Lila Cordero dirige la fábrica. Más que una oficina abierta, es una comunidad de emprendedores. Es más que un espacio de oficina, un espacio de colaboración entre emprendedores. Están diseñados en unos formatos abiertos. No son oficinas separadas, sino que es un formato abierto que te permita ver y compartir y conocer a gente nueva y ver en qué andan. Y sin querer queriendo, también es algo que pasa muy orgánico. Se empiezan a apoyar contando sus proyectos, compartiendo contactos, compartiendo experiencias. Y también parte del rol de la persona dueña del co-working o los fundadores del co-working es facilitar esta interacción con charlas, con eventos de happy hour, de networking. El co-working permite que profesionales independientes, emprendedores y pequeñas empresas compartan un espacio de trabajo tanto físico como virtual. Hay estudios que dicen que si sos parte de estos espacios, creces 80% más rápido a diferencia que si estás en tu casa. Porque hay gente que dice, yo me puedo ahorrar dinero también en la casa. Pero al final el costo de oportunidad es mucho más alto porque te estás perdiendo de toda esta riqueza de gente que hay para poder acelerar el crecimiento de tu idea o tu negocio. Marcos Lacayo es el fundador de Estación Vital, un sistema de kioscos que brindan chequeos médicos gratuitos. Es usuario de la fábrica desde que abrió sus puertas este año. Espacios como este no están diseñados, no tienen un parámetro. Creo que está diseñado para que vos implementes tu propio parámetro, tu propia metodología. En mi caso, yo voy bastante a los kioscos, estoy bastante con los clientes que pagan por los servicios publicitarios, con los médicos. Entonces ando con bastante movimiento. Pero aquí me ayuda a sentarme y a mandar correos, documentación o inclusive a platicar con los otros emprendedores que están aquí. Trabajar desde su casa nunca fue una opción. En mi caso, yo no funciono en la casa. Y la mayoría de la gente tiende a distraerse mucho en su casa. Que la familia, que los niños, que los parientes, que la televisión, que esto, que lo otro. Normalmente los ambientes de las casas tienden a ser un poquito no tan productivos o no tan eficientes para emprender. Entonces yo creo que esto te da un espacio que es el primer paso para salir de tu casa, para emprender y buscar un nuevo proyecto. Pero al mismo tiempo sin gastar tanto o tener tantas dificultades. Cuando tienes una oficina, tal vez tienes que preocuparte por la luz, por el mantenimiento, por esto, por lo otro. Y oficinas como estas te dan esa ventaja que no tienes que preocuparte, es simplemente un pago y ellos hacen todo. El concepto de co-working nació en San Francisco en 2005. La crisis económica obligó a los trabajadores independientes a unir recursos para compartir espacios de oficina. En Managua, el fenómeno llega de la mano del Internet y una nueva generación de personas con nuevas expectativas de dónde y cómo trabajar. El empresario de bienes raíces, Roberto de León, fundó este año Co-Work. Originalmente esto comenzó que yo estaba buscando oficinas para mí, yo tengo una compañía de bienes y raíces. Y en los Estados Unidos a mí me funcionó extremadamente bien. Yo tuve oficinas allá, oficinas normales, y después decidí irme a las oficinas de co-working allá. Y funcionó, la idea fue fantástica y me puse a pensar que lo mismo podría hacer yo aquí. Y me trabajó. O sea, yo tengo la oficina mía aquí y empecé a alquilar los espacios. Roberto considera que este modelo revolucionará la forma de trabajar. Se está globalizando el mundo y en eso también las oficinas, para que vas a tener un espacio completamente tuyo, donde vas a pagar electricidad, agua, secretaria, aquí tenemos recepcionista, tenemos sala de espera y tenemos sala de conferencia. Y entonces en ese espacio compartido es mucho mejor. El ingeniero Ramiro Paredes trabaja para una empresa basada en Estados Unidos, desde este nuevo Co-Work en Managua. Trabajar ahora desde mi casa, para mí es como que me da un poco más de pereza, ver la cama ahí, y no me concentro. Antes sí me concentraba, pero a medida que el trabajo va requiriendo un poco más de movilidad, decidí optar por rentar un espacio aquí en Co-Work, que al final de cuentas es bastante profesional. La gente que viene realmente es gente que ya tiene sus trabajos, se dedica a algo en específico. Y también te permite hacer networking. Las oficinas compartidas alivian la soledad que muchos pueden sentir trabajando desde su casa, pero sus beneficios no terminan ahí. María Georgina Pineda fundó su propia empresa, Axioma, dedicada a la organización de eventos. Cuando somos empresas pequeñas o que estamos surgiendo, no necesitamos una infraestructura tan grande, en primer lugar. Lo que nosotros hacemos no requiere de un espacio tan grande porque nosotros coordinamos para nuestros clientes. Por lo tanto, la ventaja de estar en una oficina como esta, que compartimos espacios, es que vamos a pagar por el espacio que necesitamos, ajustado nuestro presupuesto, con servicios incluidos, con la ventaja de conocer a otras empresas y poder intercambiar servicios entre una y otra, y que le damos formalidad para cuando nuestros clientes nos quieren visitar. Que no es lo mismo como, por ejemplo, trabajo desde mi casa y dice un cliente, ¿y dónde está tu oficina? Y llega y ve que es la casa, entonces la credibilidad puede quedar en duda. La Checking Office del Centro Pelas ofrece un espacio más tradicional y corporativo. Sus clientes pueden alquilar espacios de oficinas permanentes o por bloques de tiempo. Realmente tengo abogados, tengo constructoras, tengo empresas que se dedican a la tecnología, servicios tecnológicos, la verdad, informáticas de todo tipo de empresas. En primera, pues nosotros tenemos los espacios prácticamente ambientados, adecuados para una oficina como tal. Si tú te vas a un alquiler en una casa y lo quieres hacer en una oficina, toca hacer un montón de gastos. Desde adecuarlo a una persona que debes de tener ahí, ¿no? De lunes a viernes para que te conteste la llamada o que esté ahí para hacer la cara de la empresa. Desde también energía, todo lo que son los consumos básicos, nosotros lo tenemos incluido. Dennis Cáceres es cofundador de Colabora, un espacio de oficina que opera dentro del Café Mará Mará en la colonia Centroamérica. Para Dennis, aunque el movimiento de coworking es creciente, aún no se comprenden sus particularidades. Si hemos notado nosotros es que la mayoría de los profesionales que trabajan por cuenta propia todavía no ven la relación costo-beneficio, digamos, de pagar un alquiler, aunque sea un alquiler bajo, en vez de trabajar en la casa. Digamos que, como es algo también nuevo, creo que es algo que va a tomar un poco de tiempo para que la gente lo empiece a ver. Los que sí están aprovechando, digamos, este tipo de iniciativas son personas que ya están en una fase productiva de trabajo y que necesitan realmente tener estas condiciones mínimas para poder realizar su trabajo de forma eficiente. Secreto de la popularidad de la oficina colaborativa es la calidez del contacto humano y la coincidencia de personas con diferentes objetivos ofrece oportunidades de hacer contactos y amistades. Aquí ha venido esta gente que está en el colegio, que han venido con el uniforme del colegio, que el bus les pasa dejando y que quieren desarrollar su plan de negocio. Entonces, ellos tienen, digamos, una membresía a medio tiempo. Y hay gente que ya está facturando un montón, que su emprendimiento es tecnológico y que no necesita una grande oficina. E incluso hay gente que empieza pequeñito y empiezan contratando más y más personas y ya se tienen que ir. Y los espacios de co-working en general tienen como ese espíritu, ¿no? De que permiten que las personas puedan intercambiar conocimiento, ideas, informaciones, puedan retroalimentarse y puedan también nutrirse del entusiasmo y de los éxitos de las otras personas que están trabajando. Y para las personas que buscan más flexibilidad y un entorno de trabajo profesional y precios razonables, el co-working podría ser una buena alternativa. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.